qué bueno tenerlos en la tarde de hoy bienvenidos estamos muy contentos de recibirlos aquí en el laboratorio de educación a distancia como bien les ha comentado el doctor tengo la encomienda de adiestrarlos un poco en desarrollar algunas estrategias para buscar información académica en área de química ciertamente los ejemplos lo vamos a enfocar en esa área porque su área de especialidad pero esto lo pueden también aplicar a otras áreas multidisciplinarias verdad dependiendo de los cursos que ustedes también estén tomando como pueden notar aquí en pantalla la presentación tiene un QR code si ustedes lo quieren escanear pueden hacer la presentación y tenerla con ustedes o también prestar atención al frente y todo este material luego al final se les va a compartir la ventaja es que van a tener direcciones electrónicas recomendaciones e información que luego ustedes van a poder acceder ok muy bien jóvenes como pueden notar hay unos temas particulares que vamos a discutir hoy entre ellos darle de algunas definiciones ejemplos algunas características importantes cómo pueden llegar a la biblioteca enfocarnos en más recursos electrónicos pero darle valor también a lo que es en papel porque sabemos que hay información todavía en recursos impresos que ustedes pueden conseguir vamos a ver ejemplos de búsquedas en bases de datos y les voy a compartir unas referencias al final quiero comenzar con esta frase porque yo quiero que ustedes se sientan en confianza se sientan cómodos y que ustedes no olviden verdad esta experiencia inicial en la búsqueda de bases de datos y búsqueda de información académica porque porque en ocasiones este proceso puede ser arduo puede tomar mucho tiempo y puede crearles un poco de confusión si no establecen algunas estrategias así que en el día de hoy no solamente quiero que me escuchen sino que también practiquen verdad por eso era el propósito de que trajeran computadora o se conecten con el celular como ustedes prefieran para que podamos lograr que ustedes se sientan cómodos en este proceso ok vamos a ver aquí en cuanto a lo que son recursos bibliográficos esta frase pues puede ser un poco general pero también ustedes pueden considerar que son fuentes de información verdad un recurso bibliográfico como pueden ver aquí en pantalla dice material informativo disponible en distintos formatos puede ser en papel como puede ser electrónico cuál es su preferencia ahora mismo para buscar información prefieren buscarlo impreso o a través de la computadora o equipo digital digital ok digital por acá y allá atrás las chicas digital también verdad sabemos que es una tendencia lo hemos visto constantemente entre verdad los estudiantes a nivel universitario hasta incluso nosotros como empleados también hemos creado ya el hábito así que ese va a ser el enfoque de hoy nos vamos a ir por esa línea sin embargo queremos valorar y reconocer verdad que hay unos recursos bibliográficos como son enciclopedias diccionarios manuales que les pueden ayudar ustedes también encontrar información importante en el tema de la química regularmente en una biblioteca pues esa información regularmente en una biblioteca pues esa información ustedes la pueden encontrar en el caso de la biblioteca aquí de humacao pues en el segundo nivel que ustedes saben que van allí al área central del escritorio y preguntan por los recursos que tienen sobre temas de información verdad regularmente hay libros enciclopedias diccionarios libros de texto también algunos de ellos accesibles verdad en el tema de química y por eso pues es importante valorar verdad ese tipo de recursos sin embargo sabemos que el electrónico pues es una tendencia y aquí pues les mencionamos algunos verdad es recursos adicionales que también ustedes pueden utilizar acá les menciono recursos electrónicos de agencias gubernamentales es porque muchas veces si hacemos búsquedas en internet también las agencias les proveen información valiosa aparte también bases de datos y repositorios de acceso abierto no necesariamente tiene que ser por suscripción de igual manera les menciono aquí el directorio de recursos en este caso de revistas open access que son abiertas y gratuitas vamos a ver ejemplo hoy de igual forma el door que ustedes ven aquí esto es un directorio pero de repositorios que son documentos digitalizados accesibles para todos ustedes ok y vamos a ver toda esta literatura en unos minutitos vamos bien hasta aquí sí muy bien aquí esto es como verdad un resumen de lo que acabo de explicarles y bien importante que ustedes reconozcan estas características que les presento porque regularmente los recursos electrónicos son bien dinámicos e interactivos verdad en un momento dado cuando los accedemos podemos leerlo podemos bajar podemos compartir información pero si no lo hacemos en el momento indicado que puede pasar que ya no está disponible verdad así que es bien bien importante para ustedes que cuando hagamos el ejercicio de buscar algo en el día de hoy en un futuro cercano también bajen esa información y la graben verdad porque porque puede ser que en algún momento ya deje de estar disponible de igual manera sucede con las limitaciones en compartir esa información nuestros recursos electrónicos ahora mismo disponibles aquí en un macau son por suscripción quiere decir que la institución paga por un año si esa suscripción no se renueva pues entonces luego no van a poderla ver quiere decir que esa distribución de información tiene que llevarse a cabo en ese momento indicado en que ustedes están entrando yo les recomiendo que todo lo que busquemos yo espero que no haya ninguna dificultad ustedes aprovechen lo graben en su computadora se lo envíen al email o verla graben de una forma u otra la información de igual manera van a poder notar que en ocasiones les provee enlaces enlaces a otras páginas y entonces les da a ustedes otras recomendaciones de recursos que pueden acceder ok eso también es bien importante y es una gran ventaja que les provee a ustedes los recursos electrónicos ahora bien vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a los recursos electrónicos a través de la biblioteca ustedes me dicen salud han utilizado la página de la biblioteca para acceder a recursos electrónicos anteriormente no muy bien pues quiere decir que de manera rápida y sencilla se los voy a explicar en un minutito para que ustedes lo puedan ver van a escribir la dirección que ven en pantalla si quieren hagan el ejercicio por favor y aquí la tienen ok biblioteca punto uprh punto edu rápidamente la dirección verdad se redirige a otro espacio web y van a llegar a esta pantalla aunque me avisan cuando todos lleguen sabemos que a veces verdad dependiendo de la conexión del wifi pues sube rápido otras veces toma más tiempo pudieron la dirección allá atrás chicas sí perfecto muy bien pues estamos aquí qué vamos a hacer vemos toda la descripción ver la información básica del lugar pero aquí el enfoque del día de hoy son los recursos que es lo que ustedes quieren acceder y llegar a buscar qué ustedes van a hacer ustedes van a acceder bases de datos quiere decir que quieren buscar información bibliográfica de distintos recursos en distintos formatos a través de un espacio web pues vamos entonces a marcar esta opción que dice bases de datos y van a ver una lista una lista de muchísimas bases de datos que actualmente la institución suscribe para ustedes si ustedes de momento no conocen el nombre de la base de datos que ustedes necesitan pues entonces se sugiere que también hagan la búsqueda por tema o materia que sería esta esta opción que está al lado derecho verdad listado por materia y en el caso de química oprimen ese enlace y le va a dar algunas recomendaciones no necesariamente esa información está completamente actualizada quiere decir que en el día de hoy yo les voy a añadir otras recomendaciones adicionales ok pero si por lo menos tienen una recomendación principal que es acs journal que una de las bases de datos principales en el área de química que incluye más de 70 revistas profesionales que ustedes pueden utilizar así que con esa nada más yo entiendo que van a poder encontrar información muy valiosa para esta clase pero de igual forma les mostraremos algunas otras más ok todos llegaron esa página ahora bien bien importante que sepan que si ustedes están conectados a través de como les digo de forma remota que no están dentro de la institución no identifica el haití de la computadora no están en la red de la institución en lo que va a ser la base de datos es decirle que ustedes no tienen acceso ok eso normalmente sucede ahora mismo no estoy segura si está ya eso configurado funcionando bien vamos a hacer la prueba pero en esta ocasión se supone que si ustedes están haciendo la prueba conectados desde adentro no tengan ninguna dificultad ok se los digo porque si ustedes tratan desde su hogar la forma de entrar es diferente ok si yo voy arriba ustedes vieron que yo marqué bases de datos verdad si ustedes están fuera de la institución van a abarcar acceso remoto va a ser de datos quiere decir que es el segundo enlace ok esa es la diferencia muy bien alguna pregunta hasta aquí vamos bien por ejemplo volviendo entonces a la presentación vamos a ver que luego de explicarle brevemente dónde están los enlaces antes de entrar de lleno a la explicación de cómo buscar en el si es y otras bases de datos yo primero quiero conocer ver si ustedes previamente habían escuchado sobre alguna base de datos o habían hecho alguna búsqueda en ella así que les pido por favor que marquen ese qr code para que me puedan responder la pregunta y vamos a ver entonces las respuestas de ustedes ok mención en men las bases de datos en ciencias que ustedes conocen no necesariamente tiene que ser para esta clase puede ser que lo hayan usado en alguna otra clase o simplemente que la hayan escuchado no necesariamente buscado ok mientras ustedes escriben sus respuestas van a aparecer en pantalla y no va a identificar quién fue es simplemente para saber qué conocimiento ustedes tienen sobre el tema aunque lo que se espera que escriban un nombre yo le doy aquí algunas algunos ejemplos pero no tienen que ser estos es según la experiencia que ustedes hayan tenido ya comenzaron a responder me comentan por ahí national geographic muy bien alguien más conoce de nacional geographic si lo conocen lo pueden escribir si alguno de ustedes han utilizado alguna revista de y si es también lo pueden escribir y si es son las siglas ustedes me dirán vamos a ver siguen escribiendo por ahí el máximo de respuestas son tres respuestas por participantes para que se vaya acumulando la información en pantalla vamos a ver vamos a ver quién más participa solamente uno lo estás pensando chicos y las jóvenes allá atrás que me cuentan están ahí más o menos me voy a tener que quedar pegadita a la pantalla porque se pone en descanso es bien importante que sepan que esto es bueno saberlo si ustedes realmente no tienen experiencia utilizando estas bases de datos pues más aún es importante este taller verdad y para mí eso es muy valioso así que si ese es el caso no se preocupen que para eso están aquí verdad si en el momento el único lugar donde han buscado información es national geographic pues eso se respeta una revista muy buena que publica de todo sabemos que no solamente es en el área de la ciencia pero si tradicionalmente la conocemos por muchísimos años yo recuerdo a mi papá que tenía la colección de esa revista y terminó regalándola luego a una biblioteca así que y tiene unas imágenes preciosas claro así que alguien más más nadie va a contestar al momento no ok pues vamos entonces a continuar para hablar directamente de cuáles vamos a ver en el día de hoy nadie me mencionó y si es así que vamos a empezar con esa que es la más importante así que los invito a todos a abrir su browser el de su preferencia y escribir pops.acs.org ok vamos a ver el ejemplo mírenlo aquí esta es la página y como pueden notar es una página bien cargada de información ACS es una organización especializada en el área de la química sus publicaciones son de primer orden son completamente arbitradas son evaluadas y reconocidas por expertos en ese tema eso es lo que significa la palabra arbitrada así que aquí todo lo que ustedes encuentren es confiable quiere decir que si ustedes van a utilizar esto como su primera fuente de información pueden confiar y van a saber que pueden creer en lo que van a encontrar ahí verdad que pueden citar pueden utilizar esas referencias para su monografía o presentación muy bien pues como yo busco aquí miren aquí ustedes pueden buscar de distinta manera pero la más recomendable para propósitos de lo que ustedes van a hacer es buscar en este encasillado que ven en la parte superior de la pantalla lo notan en la parte de arriba dice search pueden buscar por palabra clave por nombre de autor pueden limitar por el título de la revista que a ustedes les interesa así que tienen muchas alternativas de momento si no saben todavía el tema o están todavía indecisos de cómo buscar ella también les recomienda mirar todas las publicaciones ustedes pueden ver la lista de todas las revistas que hay y escoger la revista que a ustedes les interese así que voy a mostrarle primero esa lista vamos a ir aquí a publications y miren en la parte izquierda van a ver el tipo de contenido que hay todo tipo de recursos porque incluye también algunos libros para propósitos de nuestra institución lo que estamos suscribiendo son las revistas nada más sin embargo si hay algún libro que les interese estos libros pues se pueden solicitar prestados en otra institución ok que eso lo que significa que se hace un préstamo interbibliotecario y eso es la ustedes tendrían que gestionarlo con la bibliotecaria en la biblioteca pero para propósitos de acceder la información rápida en formato electrónico pues pueden limitar la búsqueda y ver todas las revistas que hay miren la lista ahí se ve pequeñita pero en su computadora la pueden ver mejor pueden buscar por título tengo entendido que los temas de ustedes son variados verdad doctor así que no hay un tema principal que vayamos a discutir yo voy a escoger uno al azar pero ustedes pueden hacer los ejemplos verdad según su área de interés pero aquí ella lo organiza por título de revista si por ejemplo yo quiero ver algunas revistas relacionadas a temas ambientales en el área de la ciencia pues puedo notar que hay una que se llama Environmental Science and Technology Environmental Science and Technology Letters y así sucesivamente ven que le dan muchas alternativas y ustedes escogen si ese fuera el caso y esa revista les interesa oprimen el enlace y automáticamente como ven en pantalla les aparece la descripción completa de la revista los números que ha publicado muchísimas imágenes, videos, reviews, críticas de esa publicación y ustedes pues lo pueden acceder si bajan por ejemplo pueden ver todo o pueden marcar la publicación más reciente que es la que ven allí el volumen 56 y ven la descripción un poco más detallada con su tabla de contenido y el enlace al documento en PDF como pueden notar si yo marco PDF automáticamente veo el contenido digital con una calidad de información bien valiosa ¿verdad? las imágenes, el texto es una publicación completamente académica de investigación van a ver todas sus partes tradicionales como el resumen, la introducción, la metodología, la discusión ¿verdad? todos esos pasos que regularmente vemos en una investigación formal pues aquí lo van a poder observar así que cuando llegamos a esta página revisamos el contenido y podemos notar que nos interese vamos a asumir que este artículo les interesa es lo que están buscando pues que vamos a hacer pues miren tenemos varias alternativas la más común es bajarlo y grabarlo en la computadora porque ya regularmente no estamos imprimiendo ¿verdad? estamos tratando de evitar gastar tanto papel así que a pesar de que me da la opción de imprimir está aquí disponible como ven en este recuadro en la parte superior derecha pueden escoger la flecha de download y lo bajan a su computadora le ponen el nombre para que se les haga fácil luego ¿verdad? e identificarlo en ella así que es bien sencillo y como ven pueden también hacer anotaciones y todo lo demás relacionado al documento pero lo más que ustedes van a utilizar son estos dos iconos que entiendo que sería el primero el más común que ustedes van a acceder ¿pudieron entrar ahí si es? ¿si? ¿hay alguna duda o pregunta en cómo buscar en él? ¿no? muy bien ok pues vamos entonces hacia atrás porque el método que les enseñé es yendo directo a una revista pero ese no es el caso común el caso común es que ustedes quieran buscar un tema así que desde la página principal que es esta van al encasillado donde aparece la lupa en la parte superior y escriben el tema en inglés recuerden que las publicaciones de ICS su idioma principal es el inglés así que para eso pues tendríamos que traducir esas palabras claves que nos interesan voy a hacer un ejemplo ya aparece aquí porque ahorita también lo había buscado environmental science of technology que es el nombre de la revista pero voy a añadirle otra opción vamos a añadirle la palabra chemistry ok para combinarlo con temas de la clase ok vamos a marcar search y miren rápidamente me aparece una serie de resultados que ustedes van a ir cotejando de primera intención me dice que son miles y obviamente nosotros no vamos a estar cotejando toda esa cantidad de resultados así que yo os recomiendo que se enfoquen en esta área de aquí y vayan limitando un poquito más los resultados sean idiomas en formato en años mayormente es que los estudiantes en verdad limitan más porque les dicen pues miren por lo menos escojan los últimos tres años o los últimos dos años y así baja la cantidad de publicaciones ok que como pueden notar aquí lo pueden hacer pueden limitar los años y pueden limitar también el tipo de investigación y ahí rápidamente ya bajamos a unos 955 resultados que podemos seguir bajando verdad porque obviamente eso no es razonable una cantidad muy amplia lo importante que sepan es que si yo escribo temas muy generales me va a aparecer demasiada cantidad de resultados mientras más específicos sean pues mucho mejor así que ustedes pueden seguir combinando términos seguir limitando las alternativas aquí en esta columna y rápidamente va a ir bajando esa cantidad o limitar simplemente por el tipo de publicación la revista de su preferencia ok y de la misma forma luego que llegan aquí marcan la opción de pdf luego que lean el título y vean si les interesa y nuevamente volvemos a lo mismo que vieron ahorita una copia de la publicación que ustedes van a tener que leer e interpretar para propósito de la actividad que van a realizar en clase asumo que luego después el profesor le dará detalles pero tienen que leer verdad las publicaciones las publicaciones exacto y ahí está el cambio que trae data pues trae metodología y ya está ok así que si es bien importante que lleguen a este punto que no se queden solamente en leer el resumen porque el resumen no es suficiente verdad para poder entonces hacer el trabajo pues entonces vamos a ver otra base de datos muy importante que ustedes le van a sacar mucho provecho como ven aquí en la presentación se llama pro quest one academic todos escriban esta dirección electrónica search.proquest.com y ustedes van a llegar a esta pantalla ok miren a ver me avisan por favor esta plataforma para irles adelantando algo y tiene una gran ventaja para ustedes y es que les provee más de 50 distintas bases de datos en un solo lugar pro quest como tal es como una plataforma agregada que dentro de ella tiene muchos enlaces adicionales a otras bases de datos quiere decir que cuando ustedes entran están entrando a la vez en un mar de información bien amplia que si por ejemplo yo marco aquí esta opción vamos a poder ver la lista de todas las bases de datos que ella tiene disponible voy a agrandar aquí un poco para que se pueda ver mejor incluso hay una base de datos de coronavirus nada más que es un tema que como ustedes conocen ha tenido mucho auge en estos últimos años pero de igual forma hay otras bases de datos bien bien especializadas como pueden notar aquí y también hay multidisciplinarias que es un solo espacio de muchos temas verdad así que ustedes pueden buscar en todas a la vez o pueden buscar en una o en dos nada más eso según la preferencia que ustedes tengan regularmente para propósitos de esta clase yo les recomiendo que utilicen pro quest one academic porque les incluye todo este paquete de información obviamente el área de la química está muy bien representada verdad como una base de datos en ciencia así que esa sería la selección que yo les recomiendo sin embargo si tienen interés también en ver libros pues podrían dejar marcado ebook central porque ebook central les da acceso a capítulos de libros y a libros completos también que no es solamente lo que llamamos revistas académicas ok muy bien pues vamos entonces a continuar se supone que hayan podido llegar aquí van a ver en la parte superior que identifica la universidad de puerto rico en humacao así que ustedes están dentro de la red institucional y rápidamente ustedes pueden seleccionar el formato de recursos que desean nos vamos a enfocar hoy a lo que son las revistas profesionales así que vamos a marcar escolar y lleno vamos a seleccionar vamos a ir ok quiero ir a este enlace que ven aquí que dice search tips por favor para que lo puedan ver porque en este enlace es que ustedes van a poder ver distintas recomendaciones pueden combinar estrategias de búsqueda con operadores booleanos lo que llamamos and or y not también le permite combinar códigos y todo está explicado en este encasillado mirenlo aquí cómo realizar búsquedas básicas cómo realizar búsquedas más especializadas cómo utilizar el asterisco el signo de pregunta para ampliar los resultados o limitar los mismos así que si luego tienen oportunidad lean un poco estas recomendaciones de búsqueda porque les va a ayudar muchísimo ok muy bien pues vamos entonces a escribir el mismo término o frase ustedes hagan lo propio verdad en su computadora para ver qué resultados yo obtengo en pantalla el propósito de hacer la búsqueda bien general es que yo quiero que ustedes vean cómo yo puedo seguir limitando los resultados obtuve el término que utilice fue environmental chemistry and technology obtuve 990 mil resultados y yo lo que deseo es limitar mi búsqueda a que sean todas revistas profesionales y que tengan texto completo así que lo que hice fue marcar esas opciones para limitar los resultados ok vamos bien hasta ahí allá atrás muy bien luego puedo decidir como pueden notar en la columna de la izquierda si quiero limitar la cantidad de años vamos a pensar que queremos los años más recientes actualizamos actualizamos y van bajando los resultados ahora mismo tenemos desde el 2020 y de igual forma podemos limitar el lenguaje vamos a imaginarnos que solamente queremos los que están en español por decir algo y ella me dice que en español hay 260 artículos son revisados por expertos son recientes y son del tema que yo escogí quiere decir que está cumpliendo con los requisitos verdad de mi búsqueda ahora lo que queda es seleccionar entre los resultados cuáles son los que más me interesan y que son adecuados para mi trabajo ustedes lo que van a hacer es leer el título verificar un poco más su contenido a ver si tiene que ver con la información que buscan eso lo pueden acceder aquí donde dice abstract details marcan ese enlace o simplemente van directo al documento en pdf ok ok si lo marcamos aquí miren el documento en pdf en pantalla y muy simple bien parecido a lo que vimos ahorita lo leen verifican que les interesa y deciden si lo van a bajar en pdf si van a imprimirlo si simplemente tienen que buscar otro o incluso esta te da la opción como pueden ver aquí en pantalla de enviar a su correo electrónico en el mismo instante ok adicional van a notar que les da la alternativa de citar marquen esa opción porque aquí ustedes van a ver en pantalla todas las formas que tienen disponible para presentarle la cita al profesor de donde ustedes obtuvieron la información ok hay muchísimas en este caso hay APA AMA déjenme ver cuál es más Chicago mira sería esta la de Harvard y triple E hay muchísimas aquí no sé si el doctor tiene alguna preferencia en algún formato en particular ¿no? los que los afectos son tres que es APA APA la parte del segundo pues ACS ok y el tercero la parte de Chicago el de Chicago el de Chicago ok veo aquí el de Chicago con la versión más reciente sería la 17 ACS no lo veo pero si tenemos también APA que la versión más reciente es la séptima edición así que ¿verdad? ustedes escogen una de esas opciones y ustedes van a poder notar que si les coge nada más se lo muestro para que vean cómo aparece en pantalla les organiza la cita completa la referencia bibliográfica completa como entonces ustedes lo van a presentar en su trabajo importante que sepan que en ocasiones puede haber uno que otro error que ustedes tienen que verificar que si les falta alguna coma alguna mayúscula pero eso ustedes ¿verdad? luego lo pueden arreglar pero por lo menos les da como que la base de cómo ustedes pueden presentar esa cita esa referencia bibliográfica completa ¿ok? alguna pregunta hasta aquí ¿les parece bien esa opción? eso les ahorra a ustedes muchísimo tiempo sabemos que también a través de internet hay muchos programas que hacen este tipo de trabajo ¿verdad? que cuando ustedes entran los datos le organizan las referencias pero ya que es ProQuest y la próxima que les voy a mostrar lo tienen yo les recomiendo que ¿verdad? que lo utilicen para maximizar este proceso de búsqueda muy bien pues vamos entonces hacia atrás y van a notar que ustedes no tienen que ir uno a uno enviándose el documento ustedes pueden seleccionar varios y luego al final enviarse todos los que necesitan quiero decir que pueden marcar en el encasillado los recursos como pueden notar aquí en pantalla que fui marcando cada uno de ellos y luego es que entonces pulsan la opción de email y ahí es que ustedes completan los datos que les solicita la pantalla y van a recibir las referencias de los tres recursos que enviaron ustedes marcaron así que adelantan también de una vez todo ese proceso tienen la alternativa aquí como pueden notar de escribir la dirección electrónica su nombre lo importante es que llenen todos los encasillados que tienen un asterisco color rojo esos son los asterisco lo que significa es que son los campos obligatorios que deben ustedes completar ok muy bien pues ya que les hablé un poquito de pro pues les hablé de y si es voy a cerrar con la plataforma de epsco host que es otra plataforma muy buena y siempre la presentamos porque hemos visto que es de mucho interés mayormente en los estudiantes de navegar en ella utilizarla porque es bien intuitiva y fácil de manejar ok así que vamos a ir a la plataforma de epsco yo la tengo ya aquí abierta pero ustedes lo que van a escribir bueno déjenme presentárselo porque lo tenemos aquí tenemos aquí search punto net punto com ok general science full text esta es la próxima que les voy a mostrar y eso está dentro de la plataforma de epsco host ok mirenla aquí la tercera opción search punto net punto com muy bien se supone que hayan llegado a una página como esta o una que diga escojo web algo así y ustedes marcan el enlace marcaron el enlace muy bien pues cuando lleguen aquí ustedes pueden seleccionar todas y hacer una búsqueda completa pero eso no es como que la mejor recomendación que les puedo dar porque como tiene tanta y tanta información los miles y miles de resultados que van a obtener van a ser bien difíciles de manejar así que yo les recomiendo que sean un poquito más específicos y escojan una o dos bases de datos nada más dentro de la plataforma una de las más comunes que tiene de todo un poco es academic search ultimate que es multidisciplinaria incluye también el tema de la química y si siguen bajando por favor vayan casi hasta el final ustedes van a encontrar de diferentes temas incluso hasta de libros electrónicos también van a encontrar general science full text ok les pido por favor que la marquen ahí obviamente el enfoque es más específico en el área de las ciencias y van a tener recursos desde 1995 en adelante así que luego de eso al final van a marcar la opción continuo por alguna razón me sacó me permiten un segundito que perdí la conexión me dicen si pudieron entrar por favor la lista es bien larga son más de 50 bases de datos ok ya logré entrar ustedes me dicen si lograron todos sí muy bien pues nada que no están aquí pues sí lo mismo unos encasillados donde tenemos que depositar información para que ella me dé los resultados disponibles una estrategia bien importante que quiero enfatizar con ustedes antes de que se vayan hoy es que dependiendo de la plataforma les va a dar las opciones que ustedes ven así a mano derecha de limitar la búsqueda pero específico por campo que eso es lo que llama select a field y es opcional pero es bueno recomendárselos a ustedes y es que lo limiten si ustedes ya saben el tema y quieren que sea específico de esa área pues pueden escoger la opción subject term y los resultados van a ser más certeros ok vamos a escribir los términos de búsqueda pueden combinar con los operadores booleanos que también es otra estrategia de búsqueda que ya habíamos hablado previamente y aquí se ve clara la opción de and para combinar términos siguen combinando términos van a notar que ella mientras ustedes escriben les va sugiriendo como entonces terminar de redactar la palabra para que eviten tener errores ortográficos porque si incluyen un error ortográfico la plataforma les va a decir que está que no encuentra resultados y le va a sugerir otros términos verdad pues ya de la mano ustedes tienen esa alternativa pueden seguir limitando por materia hacen la búsqueda y aquí van a notar que como yo fui bien específica diciendo que yo quería que eso apareciera como una materia principal los términos de mi búsqueda y que aparecieron todos porque combine con el operador booleano and quiere decir que tienen que estar los tres términos pues me aparecieron 64 resultados una cantidad un poquito más razonable lo que habíamos visto previamente verdad pues ustedes que van a hacer pueden cotejarlos o pueden seguir refinando sus resultados limitándolos en esta columna de la izquierda si no le interesa el 93 porque no es un año adecuado para su trabajo y quieren comenzar como 2015 o 16 pues ahí limitan y ven esos ocho resultados que aparecen ahí ok como vemos los artículos similar a lo que habían visto previamente en formato pdf donde ustedes van a poder bajar la información pueden leer el resumen y también pueden obtener la cita bibliográfica aunque en este caso la referencia tal y como debe aparecer en su trabajo monográfico o presentación como lo podemos ver pues miren rápidamente dependiendo del que ustedes le interese si le interesa este marcan el pdf aquí ya están viendo el artículo mirenlo ahí luego entonces en esta columna pequeña que ven a mano derecha que está pequeña pequeña verla bien y pegada en ese borde le va de la alternativa de grabar el artículo también en la nube de google verdad que eso muchos de ustedes también lo utilizan imprimir enviar por email y esta opción déjenme buscar por aquí mirenla aquí esta es la opción de la cita que le dije es la hoja color amarillo que aparece en esa columna ok ahí entonces ustedes escogen la opción de APA o de Chicago o cualquiera otra que ustedes tengan de preferencia y copian y pegan esta información que ven aquí ok eso es bien importante jóvenes que puedan hacer esos pasos se ven repetitivos pero es que dependiendo de la plataforma esos iconos o alternativas aparecen en distintos lugares verdad pero como pueden notar son bastante intuitivas fáciles de utilizar aquí que dependemos obviamente de la conexión de internet de que la búsqueda que ustedes realicen sea una efectiva verdad libre de errores y que cuando ustedes tengan alguna dificultad en encontrar lo que están buscando nos procuren nosotros estamos para eso para ayudarlos ustedes en ese proceso verdad que se sientan cómodos y que puedan cumplir con el requisito de la clase que es el propósito principal pero estoy segura que todo esto después ustedes lo van a poder aplicar en cualquier otro curso que esa es la ventaja ok estas son bases de datos suscritas por nuestra institución pero hay muchas otras que son gratuitas a través de internet y yo siempre las menciono porque yo reconozco que también a través de internet hay mucha información bien bien valiosa y que ustedes pueden acceder en cualquier momento así que a pesar de que sé que ya la clase está terminando importante que sepan que como ya tienen la presentación vean estos enlaces adicionales que les compartí como el DOA que es el directorio de revistas académicas abiertas completamente gratuitas que ustedes pueden acceder o Cielo PopChem y Re3Data esa en particular viene siendo como un compendio de muchos repositorios a nivel mundial en este caso es una base de datos la segunda bien bien interesante y que ustedes ahí van a conseguir muchísima información así que se las recomiendo con ojos cerrados y finalizamos entonces con las referencias que utilice para la presentación espero que haya sido verdad del beneficio de ustedes muchísimas gracias y y y y y y y y